El segundo grupo de la noche Eneko, Iván, Dani, Xavi y Chema No, Xavi no Xavi no ha abandonado Tenemos a Jon que está por ahí detrás Jon en lugar de Xavi Eso es Repetimos Eneko, Iván, Dani, Jon y Chema Cinco años, dos discos El segundo de ellos Primero, cuestión de principios El segundo, Santa a la calle Presentado el último jueves de enero Si mal no recuerdo Allí en Planeta del Ruido Y bueno, cuestión de Es esa declaración de instrucciones Que todo Desde principios Esa es la declaración de instrucciones Que todo músico debiera hacer Creo yo, ¿no? Elaborar arte como primera razón Siempre Pero después ya tiene que venir lo demás ¿No? Eso es ¿Qué pasa la calle es este potente disco que invertisteis todo el año 2014 en su grabación? Bueno, también en la preparación entera, ¿no? Del disco En crear canciones En verles el estudio Y todo lo que vos llevamos Sí, eso es Tuvimos todo el año 2014 En principio también Pues tuvimos problemas Por el tema también Del tema del banderista, ¿no? Porque yo creo que nos hizo la gira De cuestión de principios Y luego nos tuvo que dejar Y pues tuvimos un tiempo plantados Ahora vuelto Son constancia y fe Los elementos que decíamos Esenciales Para llegar a los sueños, ¿no? Que uno se crea ¿Vosotros vais consiguiendo esos sueños? Bueno, yo creo que poco a poco sí Porque desde que empezamos ahí Por el año 2010 Que hicimos nuestro primer gol Que fue un truño, ¿no? Fue un primer concierto de todo el grupo Yo creo que desde ahí Pues hemos sido Poco a poco cumpliendo etapas Yo creo que sí El clip salta a la calle Me parece una idea original Diferente, ¿no? A lo que hay Por aquí En cuanto vea el vídeo Dices o... Sí, que son imágenes Que se superponen, ¿no? Que dan una idea De toda esa protesta Muy directa Que hacéis en las canciones Entonces Es como Yo sé Como un trabajo hecho Con el ordenador Eso es Que era la sensación Pero vamos Que no sé si ha sido así Sí, el clip lo hizo Fernando Turrillas Que le pedimos también Lo que es la portada Y todo eso Lo ha hecho él Y la verdad que le dijimos Mira, esta es la canción Escúchatela Y nada Los dos días Tenía el vídeo hecho Y la verdad que refleja Bastante bien lo que es la canción Sí, así es ¿Van saliendo bolos por ahí? ¿Cómo va el tema De las próximas citas? Etcétera Bueno, está complicado Porque Lo que queremos Es sobre todo salir fuera Al final en Pamplona Tocas tres bolos Y al cuarto la gente Y ya es hartado Y salir fuera Al final lo que haces Es palmar pasta Aparte de que Las dificultades De encontrar un marito Que quiera dar un volo Y tal Sobre todo lo que nos dicen Es eso Encontrar grupos del lugar Y pues tocarte teloneros Y que sea lo que les quiero Claro Al final Búscase la vida a uno Esa es la independencia Tenéis un tema En el que colaboran Grandes del Rock Navarro Uno de ellos es Gabri Galiza Que está por ahí Saluda, Gabri Saluda Volver a ser niño Es un tema escrito Para Dano Me gustaría que recordarais Un poquito La razón por la cual Se creó ese tema Y Yo creo que Neco Quiera hablar Yo queriendo Bueno pues el tema Trata un poco de eso De que hablar De la situación Que hay con los niños De cáncer infantil Y así Entonces bueno Nuestra idea era Las madres Como está Lo que yo todo el mundo Sabemos Y aparte de eso Colaborar con la causa De que nuestro disco Aparte de que Llega a todo el mundo También aporte algo más Que es Donar una cantidad Para esos niños Ya que lo están pasando mal Para que no sea tan fácil ¿Cómo podemos conseguir Vuestro disco? Yo ya lo tengo Pero bueno La gente no lo tiene Probablemente O sí Bueno pues el disco Bueno pues el disco Lo tenemos aquí En el Café Val Javier La de Chantrea Está en Mediamar También creo En el Lecler Y en el Camp Y luego en digital Está en Spotify Y en iTunes También Para comprar canciones sueltas Pues bueno Sobre el tema Dano Eso Un euro de cada disco Va destinado a la asociación Y luego si se compra La canción suelta En sí La de Volver a Ser Níquio También todos los recaudos Va para Dano Es acojonante Hacer una historia En ese sentido ¿Cuál es el primer tema Que nos habéis preparado Para hoy? Pues vamos a tocar Uno de un nuevo disco Cumpliendo condena Se llama Que habla sobre eso Con lo que es cumplir condena Sobre todo por Robar por necesidad de comer Como sabíamos Que a ti te gustaba Joder Porque le dijimos La otra vez Sí, sí Es el que me gusta Pues este lo vamos a tocar Por ahí Quiero que Roquita ¿Qué sabíais? ¿Qué te gustaba? El tema El tema luego La canción Oye, pues Me voy a sentar Para disfrutar ¿Vale? Vale, gracias Gracias Te tomas un beso Y me voy a sentar Para disfrutar Querido diario Te escribo para decir Ya no tengo fuerzas Me han arrancado Las ganas de vivir Con esta condena Tuve que robar Para comer Me empujo la pena De ver a mis hijos Sin nada que morder Siempre dando vueltas Me faltan las fuerzas Para continuar Me siento nublado Me sobran motivos Por los que imaginar Mi final cercano Buscando cobijo En mi propia oscuridad Sin dejar de lado Que nunca tengo Que dejar de recordar La luz del pasado Voy buscando en el reloj Las noches que hacen largas Aquí tumbado en el colchón Buscando la razón Barrotes que dejaron milíbatas Sin alas, ni viento, ni cuerda Bailando con la soledad Voy nadando en el reloj Las noches que hacen largas Aquí tumbado en el colchón Buscando la razón Barrotes que dejaron milíbatas Sin alas, ni viento, ni cuerda Bailando con la soledad Sin alas, ni viento, ni cuerda Bailando con la soledad Buscando la soledad Buscando la soledad Esta es la canción del lloro Que la hice y va por el lloro A la vuelta de mis sueños Espero que estés aquí Tu sonrisa es mi alegría Tus aplausos mi ilusión Aunque el concierto acabe Te llevo en el corazón Solo acuérdate siempre de mí Cuando necesites sonreír Solo quiero que sepas Esto no acaba aquí Y yo Siempre cantando al terror No se separa de mí Espero que no sea el fin Por ti Sigo yo siendo feliz A cambio te regalo mi voz Escúchanos en cada canción Toma ahí Gracias Gracias Un aplauso 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 Un aplauso